Solicitamos la conciliación obligatoria al Ministerio, quien la va a dictar el día de mañana, para que vuelva todo el personal a sus tareas habituales y normales mientras se sigue tratando este tema con el comitente, que aparentemente por ahí viene el problema, una baja en el financiamiento según lo que dice la empresa y por eso esta reducción del personal. ¿Esto implica que los trabajadores que habían sido despedidos se vuelven a reincorporar? Exactamente, implica precisamente eso. Mañana a primera hora estarían retomando las tareas habituales todo el conjunto de trabajadores afectados a esta obra. ¿Qué les dijo la empresa respecto al futuro de la obra? Porque se hablaba de que estos 17 iban a ser un primer paso, por decirlo de alguna manera. La realidad es que el futuro es incierto. Por lo que dicen los empresarios, le han recortado un presupuesto en un 70%, o sea, presupuesto mensual, de certificación mensual. Y esto, según ellos, sería el principio de esto y donde se esperan posiblemente más despidos si no se recompone esta situación. El panorama que describieron las empresas, lo que se pide también es que se haga presente viaridad provincial en la próxima reunión. Exactamente, sí, sí, nosotros lo dejamos pedido en acta que ante las manifestaciones de la empresa, que el problema viene por el financiamiento del comitente, se lo cite o se lo invite a este mismo, al comitente, a la próxima audiencia que va a ser el día jueves a las 9 y media de la mañana. ¿Se teme que otras obras estén en una misma situación, en un panorama parecido? Y la realidad que sí, o sea, no somos ajenos a la situación del país y a toda esta transición que está sufriendo con respecto a los cambios de gobierno y, bueno, todo lo que viene aconteciendo, ¿no? Esperemos que no sea tan fuerte el cimbronazo. ¡Gracias!